Ya se encuentra disponible Windows 11 en la build 22563 para el canal Dead, y estas son todas sus novedades. Vámonos con esa intro, y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias en torno a Microsoft, en torno a Windows. Vámonos ya de grano, porque después de esa build, la build tremenda, la 22557 que nos dejó sin palabras, que sin duda trajo demasiadas novedades. Nuevamente ya ha llegado otra compilación más, y es la build 22563, más centrada en el uso de tablets, al menos para la barra de tareas. Vamos a ver cada una de las novedades sobre esta nueva actualización, que es mucho más acomedida que la anterior. Y bueno, hay que destacar que todo eso lo encuentras en el blog oficial de Windows Insider, la cual va a estar abajo ahí en la descripción. De primera instancia, la barra de tareas optimizada para tablets, la barra de tareas incorpora una nueva manera de trabajar con ella cuando utilicemos nuestros dispositivos como tablet, la barra de tareas pasará automáticamente a esta versión optimizada cuando desconectes o apliques lo que es un respliegue del teclado en tu dispositivo dos en uno. Esta función solo funciona en los dispositivos que pueden utilizarse como tabletas, no funciona en ordenadores portátiles o de sobremesa. Hay dos estados en la barra de tareas, colapsada y expandida, y en el caso de colapsado, la barra de tareas se quita del medio, dando más espacio entre la pantalla y evitando que invoques accidentalmente la barra de tareas cuando sostienes la tablet. En el caso de expandida, la barra de tareas está optimizada para ser más fácil de usar con nuestras manos. Puedes cambiar fácilmente entre los dos estados deslizando el dedo hacia arriba y hacia abajo en la parte inferior de tu dispositivo. Por otra parte, puedes hacer que el contenido de los widgets sea más dinámico, y es que se están realizando algunos cambios en los widgets para aportar un contenido más dinámico a nuestro tablero de widgets, experimentando como la unión de la experiencia de los widgets y las noticias con un nuevo feed dinámico combinado que contiene tanto widgets como contenido de noticias, y esto debería facilitar el descubrimiento de nuevos widgets y contenido de noticias a través de nuestro feed. Con un feed dinámico no tendrás que preocuparte tanto por la selección del fondo, pero seguirás pudiendo fijar tus widgets favoritos en la parte superior si así lo deseas. Si ya has personalizado tu tablero de widgets, todos tus widgets anclados estarán exactamente donde esperas que ahí estén. Y también nueva política de grupo para gestionar las notificaciones de Windows Update. Y es que para los administradores de TI en la educación, ahora se dispone de una nueva política construida con los administradores y estudiantes que justamente a partir de esta versión, por fin, puedes desactivar todas las notificaciones de Windows Update que pueden distraer a los alumnos durante la jornada escolar, pudiendo ofrecer esta mejor experiencia sin dejar de cumplir con la normativa, ya que las notificaciones comenzarán a mostrarse de nuevo si se necesita la acción del usuario y los dispositivos llegan a la fecha límite. A destacar que para llegar a esta nueva directiva de grupos, bastará con abrir el editor de directivas de grupo y navegar hasta la configuración del equipo, plantillas administrativas, componentes de Windows, Windows Update, en administrar las experiencias del usuario final. Ahí hay una opción de visualización de las notificaciones de actualización. Y bueno, también hay unos cambios y mejoras en esta build 22563. Por ejemplo, en el explorador de archivos, las búsquedas de acceso rápido se han ampliado para incluir el contenido de nuestros OneDrive, descargas y cualquier ubicación indexada. Los archivos de acceso rápido sin presencia local, por ejemplo, los archivos compartidos con nosotros desde OneDrive ahora muestran una miniatura y funcionan con el uso compartido en OneDrive. También en ciertas ventanas han facilitado más el encaje de las ventanas más relevantes, una al lado de la otra introduciendo las pestañas de Micro Edge como ventanas sugeridas en la ayuda del propio Snap Assistant. Cuando se ajusta la ventana, ahora veremos tres de tus pestañas más recientes de Edge mostradas por defecto. También, por ejemplo, a partir de esta versión, los usuarios del programa de Windows Insider pueden utilizar hasta 37 nuevos caracteres de emojis en el selector de emojis como parte de esta versión 14.0. Algunos de ellos son la cara derretida, troll, coral, frijoles, tobogán de patio y la bola de espejos. Y bueno, también de flyout de accesibilidad se ha actualizado ahí en la pantalla de inicio de sesión. Esto incluido desde la Wii 22.557 ya está disponible para todos los Insider en el canal Dead. Otras correcciones, aspecto general, se ha mejorado el rendimiento de inicio de sesión en un caso específico en el que alguien tenía una carpeta temporal muy grande, corregir algunos problemas que afectaban la fiabilidad de la Explorer.exe, barra de tareas se oculta automáticamente y ahora permanece expandida mientras utiliza la vista de tarea para cambiar el escritorio. Se ha corregido también un fallo cíclico del Explorer.exe que se producía en los usuarios del idioma francés, barra de tareas optimizadas para tabletas. Y bueno, básicamente ahí esas correcciones solo se mostrarán si la barra de tareas optimizadas para tabletas está activada en el dispositivo. Menú de inicio corregido con varios de los problemas, también el explorador de archivos, también varios, hay por ejemplo otros como por ejemplo mejorar el rendimiento al iniciar el conmutador de entrada por primera vez. En las opciones de configuración de teclado, en búsquedas, en el apartado de configuración, se solucionaron demasiados problemas en widgets, en el administrador de tareas, en la rec, en el navegador. Y bueno, también hay problemas conocidos, problemas conocidos que básicamente lo vas a estar encontrando todo de manera completa en el blog oficial de Windows Insider, pero básicamente son los mismos de siempre. Por ejemplo, en subtítulos de en vivo hay problemas, por ejemplo, en el administrador de tareas, algunas opciones de configuración no se conservan, están trabajando para solucionar los problemas relacionados con el tamaño de los iconos y los errores visuales. También es posible que el cuadro de búsqueda del explorador de archivos no funcione al escribir y hacer clic en una sugerencia. Ciertos problemas que se presentan en el canal de, pero sin duda, como he dicho, esta Will 22563 va más enfocado para tablets. Así es que hasta aquí me despido. Nos veremos hasta la próxima. Más Ertutos fuera. Peace out. Más Ertutos fuera. Más Ertutos fuera. Más Ertutos fuera.